Herzlich willkommen, guten tag, bienvenidos a la tercera parte de nuestro aprendizaje de alemán, la asignatura segunda lengua extranjera alemán 3. En esta asignatura terminamos el nivel A2 de marco europeo de referencia y introducimos sobre todo en lo que es la expresión oral algunos elementos de nivel B1. Recuerdo la definición del A2 que son conocimientos de entender y utilizar expresiones sencillas que al hablante le servirán para actuar en un ambiente cotidiano, sabe presentarse a sí mismo, hacer las preguntas para identificar a los demás y dar informaciones precisas sobre su interno. Puede interactuar con nativos, aunque de vez en cuando necesite ayuda. Esto lo enfocamos al turista, al cliente turístico que nos viene a visitar y sus necesidades ante su trasfondo cultural. Dicho así, suena muy poco, sin embargo, tenemos que conseguir que la expresión sea fluida, que haya una constancia en el trabajo y que se tenga luego la capacidad de continuar, si se quiere. De especial interés es la constancia en el aprendizaje y al igual en que los dos cursos anteriores, lo queremos promover dividiendo los seis temas en doce módulos, más una introducción que es la repetición y resumen de nivel 2 y un resumen final de las unidades gramaticales para una vista general al alumno. Seguimos recomendando que para cada módulo no se tarde más de diez días y dos semanas para cada tema. De hecho, mantenemos el sistema de los exámenes electrónicos quincionales para fomentar este trabajo constante. Al igual que en los cursos anteriores, cada módulo va introducido por una práctica audiovisual, una pequeña película con una práctica de comprensión, preguntas explicativas que sirven de guión para la película y unidades de pronunciación, los sprechübungen que introducimos para fomentar y practicar la pronunciación alemana con las dificultades que suponen. En este tercer nivel, todos los reportajes cruzan alrededor del turismo del Mar del Norte en Alemania, de una península, para que se tenga la comparación con el turismo español. Después viene una parte de teoría más sus ejercicios, es decir, textos teóricos normalmente acompañados por películas con los ejercicios y sus soluciones para que el alumno pueda practicar los temas gramaticales o de comunicación y tenga soluciones preparadas. Y por último, las unidades de colaboración, las unidades de Landeskunde y los tutorías. La Landeskunde, los conocimientos del país, es de altísima importancia, ya que lo necesitamos para entender las necesidades de nuestros clientes. Y continuamos con las unidades audiovisuales explicativas. Los primeros los propone el profesor. A partir del séptimo, los alumnos eligen de una lista de temas propuestos. Dos y lo van preparando para los diferentes módulos. En este caso, en este tercer curso, el tema son tipos de turismo y su realización en el mundo de habla alemana. Por último, tenemos las tutorías, las videoclases que introducen cada tema y dos videotutorías semanales que también invito a que se usen y se aprovechen. Vamos a la evaluación. Tenemos los exámenes quincionales electrónicos, que siguen valiendo un 40%. La prueba oral se sustituye por un video, una conversación sobre una situación terrorística. En este caso, que uno de los dos participantes que precisa información sobre un tipo de terrorismo, el otro los da, este video vale un 20%, al igual que las presentaciones socioculturales que cada estudiante realiza dos y el examen presencial al final del curso. Las informaciones más detalladas sobre cada punto se encuentran en el aula virtual o, preguntáis por favor, en los tutorías. Muchas gracias, bienvenido, herzlich willkommen, viel Erfolg. Gracias, bienvenido.